Mientras que en Samaná, autoridades toman medidas ante cualquier emergencia que se pueda presentar durante el paso por el país de Dorian. Para tales fines, realizan entregas de medicamentos y otros insumos a hospitales en esa demarcación. Federico Rután nos cuenta. El senador Prín Pujal Nolasco, por la provincia de Samaná, dijo que esta obra social que ejecuta con los hospitales y clínicas es por la falta de medicamentos que existe. Esto que lo vive realizando hace más de ocho años en cada una de ellas. Y aprovechando que estamos en emergencia, pues el posible paso de la tormenta Dorian se está distribuyendo. Para el cáncer, hay medicina para la vista, hay vaca y hay una cantidad de medicina que sirven para distintas dolencias. Le traje una gran cantidad, pero también le traje cama para la enfermera, televisión para los médicos. Y le traje una cama también para el laboratorio. El legislador, al preguntársele sobre la escasez de personal médico especialista que necesita el hospital doctor Alberto Gutrón de Sánchez, este dijo que sólo él podría conseguir los nombramientos si Lionel llega a ser el presidente del país. Yo cuando Lionel llegue puedo nombrar médico, ahora no puedo nombrar. Con Lionel se va a corregir la deficiencia de médicos que hay aquí. Acuérdense que yo luché por este hospital. Acuérdense que cuando dijeron que había unos males que habían que corregir, también lo traje. Y yo he estado pendiente. Ahora me han dicho que hay un problema ahí con un muelle y vamos a trasladarnos allá para ver qué podemos hacer con el propósito de resolver ese problema para que Sánchez siga tranquilo, siga trabajando y se siga haciendo obra que el pueblo la necesita y que le exige. Desde la provincia de Samaná, Federico Rután, CDN.